La liga no tiene nada que ver, es una pelea de pandillas lejos del estadio, un acto brutal de un grupo de pandilleros que se excusan poniéndose las playeras de nuestros clubes, que se retan y se citan a través de las redes para tener ese tipo de actitudes. A estos pandilleros tendrán que seguir peleándose en las calles y ya serán las autoridades correspondientes las que buscarán que eso ya no se repita. En verdad, señor Bonilla, en verdad, uno quisiera tenerle a usted un mínimo de respeto, pero no puede ser. Mientras más tiempo pasa, más me convenzo yo de que es usted un pendejo, de que es un mala leche, de que es un inservible, un inútil, que le está haciendo mucho daño al fútbol. Decir que estos son pandilleros y que estaban a cuatro kilómetros y que por eso no tienen nada que ver el fútbol, por favor, estamos viendo exactamente que eran los grupos de una playera contra los grupos de otra playera. No ponga distancia para justificar que está un muchacho al borde de la muerte. Ahí se ve quién, se ve perfectamente bien quién. El que le quita es el que le quita la ropa y se la está quitando, quitando, le pega con una roca y se lleva la ropa del señor como un trofeo. Ese es el que creo que es el trofeo. Parte de lo que yo en alguna vez, porque lo hemos argumentado en todos los años que lleva ya este programa y en más tiempo, y ustedes mucho más tiempo, creo que tampoco les han dado a ninguno de los directivos una línea de comportamiento de qué es lo que hacen ellos. Si tú vas a poner una manta, por ejemplo, como lo pusieron los aficionados de Tigres, que por cierto también ya lo sabían, en donde iban a burlarse de que ganaron el título en su casa. Una burla que muchos a lo mejor la pueden justificar en un marco deportivo. Bueno, ¿cómo iba a contrarrestar? Porque, señor Bonilla, dentro del estadio del volcán donde usted asimila, y aparte lo anuncia, 41 mil personas con saldo blanco. De entrada no fue con saldo blanco. Para mí, si hubo golpes en distintos espacios, no es saldo blanco. Hubo golpes que no los lleven, obviamente, un ministerio público es otra cosa. Pero de que hubo grescas ahí en el volcán, hubo grescas. En un segundo punto, la misma dicción, los aficionados que estuvieron dentro del estadio de Monterrey, empezaron a cantar de que los iban a matar los aficionados de Tigres. Eso es dentro del estadio, dentro del partido. Ya está el video, o sea, nadie lo está inventando. Y hoy, para el conocimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que debe tener un departamento jurídico bastante inestable, y bastante poco conocedor del tema. El artículo 421, porque dicen, es que no tiene nada que ver, porque fue fuera. El 421, el Código Penal, yo estoy hablando del Código Penal, no estoy hablando de los estúpidos manuales de estudio, seguro que no siguen pa' maldita la cosa. Pa' nada. Que, por cierto, lo replicaron intacto al de Chile, y también lo hemos platicado aquí 20.000 veces. No hay penas. No hay penas. No hay sanciones. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Es el artículo 421. Las personas jurídicas serán plenamente responsables de los delitos cometidos a su nombre. Esto es un delito cometido a nombre de alguien. ¿A qué voy? Están con un uniforme de un equipo de fútbol, van a un equipo de fútbol. Hay una corresponsabilidad. O sea, el club es corresponsable, en este caso, de aficionados. Y por eso, ese es el gran misterio de por qué no aceptan las cosas. Ahí está. Porque son corresponsables. Y pueden ir a la cárcel. Directivos de Tigres. Directivos de Tigres. Y aquí está, aquí está. Las personas jurídicas serán plenamente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en beneficio o a través de los medios que ella proporcione. Cuando se haya determinado que además existía una observancia del debido control en su organización. Son porras, ¿eh? Sí, totalmente localizadas, focalizadas y ubicadas en un juego. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Mismas porras que han sido grupos de animación o barras. Porque son barras, pero sé que mucha gente no les quiere llamar así, son barras, porque se comportan como tal. Tienen una logística, tienen un organigrama muy similar, porque así las trajeron los grupos deportivos mexicanos. Llámese grupo Pachuca en su momento y ya después más. Trajeron, obviamente, a líderes de otro tipo de barras para hacer esa logística y esa organización. Que buscaban ponerle más ambiente y color a los partidos. Pachuca fue. Después, ¿qué es lo que hacen? Fue Pachuca todo. ¿Qué es lo que hacen? Bien, muchos de ellos terminan dando un cierto número de boletos que no se van a vender. Dos mil, tres mil boletos. Mientras me des siempre es por cada boleto de boletos a doscientos. Ahí está, es tuyo. O te doy la licencia del equipo para que hagas productos, las prácticas, las playeras. Si ustedes han ido a los estadios y han visto este tipo de grupos de animaciones, traen que si los proyectos retro, que si las playeras retro, que si el gorrito, que todo. Esas licencias las permite, obviamente, el club. Porque, obviamente, es parte también de una mecánica de un negocio alterno. Un negocio que ni siquiera es legal. Entonces, claro que hay una corresponsabilidad. Ellos han alimentado a estos grupos de animación, que obviamente terminan haciendo el color mexicano. ¿Por qué el señor responsable de Monterrey estaba, cuando Monterrey jugaba en Los Ángeles, estaba en el Stop Hop? ¿Por qué estaba en el BBVA? ¿Por qué estaba en todos lados? Hay fotos de ese señor. Porque son parte de las negociaciones que suelen hacer. Entonces. Te lo dicen los grupos de animación, los líderes de la América, de Pumas. ¿Por qué exige la Liga MX en su comunicado mentiroso, cobarde, y con todas esas detonantes que puede tener esta mentira? Ahora, queremos y exigimos al gobierno que esclarezca. A ver, el Monterrey tendría que saber quién es ese señor, porque lo ha protegido. Sí, claro. Porque le han dado boletos. Claro. Porque lo han tenido en su estadio. ¿Por qué no ponen detectores de metales en los estadios? ¿Por qué no ponen identificadores de huellas en los estadios? El famoso Fan ID. El mundial ya dio un paso. Monterrey, Monterrey, acabó un día con el CEO Cuauhtémoc.